¡Hola! Hoy vamos a hablar del cloro. María, ¿pero qué haces con unas tijeras? Bueno, es que el cloro precisamente sirve para cortar, cortar enlaces. Bueno, empecemos por el principio. El cloro es un elemento que tiene 17 protones neutrones en su núcleo y que está fundamentalmente disuelto en el líquido extracelular. En el líquido que está por fuera de las células. Y este cloro habitualmente siempre va unido a otro elemento. En especial, perdón, por ejemplo, en el cuerpo humano va unido al hidrógeno. El hidrógeno es el gas más abundante en el universo. El 75% del universo es hidrógeno, que lo incorporamos a través de la respiración y que al unirse al cloro forma el ácido clorhídrico. Un ácido que encontramos en el estómago y que este ácido sirve para romper los enlaces de los que están hechos las proteínas y los hidratos de carbono. Estas serían, por ejemplo, proteínas que lo deshace en los elementos más pequeños denominados aminoácidos o los hidratos de carbono en glúcidos. Os pondré un vídeo aquí para que veáis los tipos de enlaces, ¿de acuerdo? Y comprenderéis por qué es tan importante tener una cantidad adecuada de cloro en nuestro cuerpo. Por otra parte, decir que el cloro también es extremadamente importante como un amortiguador del pH. El pH es muy importante dentro de los procesos homeostáticos. También os pondré aquí el vídeo sobre la homeostasis para que, si no lo habéis visto, lo volváis a ver. Y, por otro lado, el cloro también es muy importante como activador enzimático. O sea, ayuda a que los procesos del cuerpo humano se realicen con menos esfuerzo energético. Es como explicábamos en otro vídeo, como una bomba que ayuda a que ya no gaste tanta energía. Además, también comentar que el cloro es uno de esos elementos que está íntimamente relacionado, tal y como decíamos, con el magnesio, con el sodio, con el calcio y con el potasio. ¿Y dónde podemos encontrar cloro? Bueno, pues la manera más habitual de encontrarlo es un hilo en forma de sal junto al sodio, cloruro de sodio, eso es lo que es la sal. Y por eso sería interesante intentar tomar sal de calidad lo más integral posible. Lo perfecto, lo ideal, sería tomar agua de mar, pero si no tengo acceso a ella, pues busquemos una sal de la mejor calidad posible. Siempre la gente me pregunta, ¿la sal rosa del Himalaya? Bueno, pues si no encuentras otra de mejor calidad, pues está bien. Si encuentras una sal integral pura, no tiene por qué ser especialmente la sal rosa del Himalaya. Sí que es cierto que la sal rosa del Himalaya tiene muchos otros minerales, pero bueno, lo que estamos buscando aquí es que tenga un cloro de buena calidad. Por otra parte, también comentar que lo podemos encontrar en pescados, mariscos, o leche, o carne, o huevos. Pero, insisto, si tomamos una sal de buena calidad, con eso ya tendremos más que suficiente. Así que nada, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo.